¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Muchísimo gusto. Igualmente, sí. Buenas noches. Buenas noches. Vamos, hay noventa personas conectadas actualmente, tengo entendido de que son aproximadamente ciento ochenta y algo de personas, ¿Verdad? Eh, ¿Qué tal? ¿Qué bueno? Vamos a a a dar inicio a esta videoconferencia informativa. Me presento, mi nombre es Jimmy Martínez, soy coordinador administrativo de inglés corporativo, somos un centro de formación profesional, así que trabajamos desarrollando cursos del INSAFOR, ¿Verdad? Eh, en esta ocasión voy a ser el anfitrión de esta videoconferencia y los voy a acompañar eh guiándolos en abordando temas que son de interés en común, cómo funciona el programa, en qué consiste, existe una plataforma, cómo vamos a trabajar, ¿Verdad? Este contenido. Entonces, yo los invito a que eh estemos en en la conferencia completa, yo tengo programado más o menos cuarenta y cinco minutos de intro, de inducción a este programa. Eh, tengo entendido de que la mayoría de los que están acá presentes son de nuevo ingreso. Vamos a dar indicaciones generales antes de continuar, principalmente por favor, eh, tener cuidado con los sonidos ambiente, ¿Verdad? El hogar, la casa, donde estemos actualmente, mantener el el micrófono apagado, ¿Sí? Eh, para que dejemos pues escuchar a las demás personas, ¿Verdad? Y no tener que incomodar. Ahora, en esta conferencia vamos a tocar ciertos puntos, voy a abrir espacios según los temas que yo vaya tocando para solventar dudas o consultas. Sin embargo, eh, dentro de del chat o ahorita de la conferencia, no sé si ya se incorporó mi compañera Mayra, ¿Sí? Ella va a estar a través de chat apoyando directamente con dudas o consultas, eh, para que les puedan apoyar, ¿Verdad? Por ahí si tenemos pena de dar una opinión, de consultar, ahí pueden escribirlo a través del chat y con todo gusto pues les van a estar apoyando. Eh, voy a compartir en ese momento la presentación que tengo preparada para ustedes y me confirman por favor si la logran visualizar. Sí, se ve. Creo que sí, ¿Verdad? Sí, se ve. Bueno, la dinámica funciona así, yo voy a ir eh, tocando o abordando, perdón, ciertos puntos que van relacionados al programa y voy a ir abriendo espacios para poder solventar que quizás dos, tres preguntas relacionadas al tema que estemos viendo en ese momento. Las demás preguntas las pueden hacer por medio de chat y con todo gusto pues se les va a estar apoyando. Eh, primeramente vamos a hacer énfasis en el programa de inglés en línea. Es un programa que está siendo financiado por Instaforb al cien por ciento y está siendo ejecutado o impartido a través de inglés corporativo. Sí, que somos nosotros, centro de formación profesional. Ok, ahora muchos se preguntarán, ¿Qué es esto del programa de inglés en línea? Pues es un programa que está estructurado, una manera que se pueda desarrollar a través de una plataforma, un contenido asincrónico se pudiera decir, y también un contenido que es sincrónico. Entonces, sumando, más adelante vamos a hablar un poquito más de esto, cómo es que funciona. Sin embargo, también tenemos las metas del programa y en este caso, pues, la meta principal es facilitar a los estudiantes de las herramientas del lenguaje y las habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional. De este modo, volverse más competitivos y eficientes. Eso es como meta general del programa, ¿Verdad? Ahora, ¿Cómo es que funciona en sí? Sabemos que es un curso de inglés en línea, pero nos preguntamos cómo, cómo funciona. Existe una plataforma, hay un manual, ¿Cómo, cómo nos van a evaluar? Ok, como punto número uno, vamos a mencionar de que usted puede aprender a su ritmo en cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo móvil, tablet o computadora. Como punto dos, puede accesar a su curso y realizar diferentes tareas, como ver videos de gramática, además de realizar pruebas de comprensión relacionadas al contenido presentado. Es bien importante, no sé si hay personas de, de antiguo ingreso, es decir, que ya tienen tiempo de estar estudiando con nosotros, posiblemente han cursado otro tipo de capacitación, ¿No? Y, y dentro de la plataforma puede existir, el contenido puede variar, ¿Verdad? Dependiendo el, el programa donde actualmente están inscritos. En este caso vamos a hacer énfasis a las clases de inglés en línea. Y como punto tres, pues puede participar en las clases que están siendo programadas en vivo o en tiempo real a través de nuestra plataforma de videoconferencia con su profesor y compañero de clases. De nuevo, entre paréntesis, ahí dice, ingrese desde su dispositivo móvil, tablet o computadora. En este programa específicamente no es como que indispensable el hecho que tengamos que conectarnos desde una computadora. Sin embargo, eh, yo como recomendación personal, sí sugiero de que si ustedes cuentan con un ordenador, ya sea un laptop o escritorio, eh, puedan conectarse desde su computadora, ya que simplemente da una sensación mucho mejor al momento de estar en clases. Podemos hacer transiciones de pantalla, abrir documentación dentro de la clase y nos permite, eh, tener una clase mucho más dinámica, más interactiva, cosa que con el teléfono, eh, cuesta un poquito y también con la tablet. Entonces, no es como que obligación, ¿Verdad? La computadora, pero si tienen, háganlo como consejo, ¿Verdad? Ahora no es como otros programas, por ejemplo, un curso de Excel, por ejemplo, ahí sí es obligatorio que tengamos una computadora para poder tomar el programa, ¿Verdad? En este caso no es como obligatorio, sin embargo, la conexión siempre es importante. Entonces, estos tres puntos son fundamentales para el buen desarrollo, para la ejecución del programa como tal, que es lo que nosotros buscamos al final. Ahora, como estructura y contenido, quizás cambiando o adentrándonos un poquito más en cómo es que funciona este programa, vamos a mencionar que dentro de la estructura y contenido, en este programa en particular, es modular. ¿Qué quiere decir? De que por cada módulo que yo quiera cursar, yo tengo que realizar un proceso de inscripción. Ya sea que yo lo hice con el encargado de capacitaciones de mi empresa, la institución de trabajo, o lo hice de manera individual, el proceso de inscripción lo hace uno, lo hace que sea modular, ¿Verdad? Entonces esto es la estructura y contenido. Vamos a mencionar como parte de la estructura y contenido la duración del programa. Actualmente las clases están establecidas para que sean de cuatro semanas y las clases normalmente son de cuatro días a la semana, que son de lunes a jueves y pueden variar ahí los horarios, ¿Verdad? Porque puede ser de lunes a jueves de una de la tarde a dos, puede ser lunes a jueves de siete de la noche a ocho de la noche, de ocho de la noche a nueve o de nueve de la noche a diez. Esto va a depender de en qué horario yo me inscribí. Ah, pero ¿Cómo voy a saber en qué horario yo me inscribí? Eh, es bien fácil. Al momento de yo completar este proceso de inscripción, yo seleccioné un horario y ese horario es el en el que Inglés Corporativo procesó mi inscripción. Ok, entonces este es un proceso que se hace anticipadamente antes de iniciar las clases como tal. Eh, y parte de la estructura del programa es esto, cómo está constituido, cuál es la estructura en sí del programa de inglés en línea. Eh, aquí viene lo importante y lo que les comentaba que este curso en específico es modular y funciona de la siguiente forma. Vamos a tener tres niveles que son los principales. Dentro de ellos vamos a mencionar que tenemos el nivel principiante, el nivel pre-intermedio, el nivel intermedio. Luego de eso contamos con el nivel pre-avanzado y el programa o el nivel avanzado. Dentro de estos niveles vamos a encontrar módulos y podemos mencionar que dentro del inglés principiante vamos a tener el módulo 1, módulo 2 y módulo 3. Cada uno de estos módulos tiene una duración de 40 horas clases. 40 horas clases que están segmentadas de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a mencionar que 16 horas las clases son de contenido de videoconferencia en tiempo real. Así como estamos ahorita face to face, vamos a estar dentro de la conferencia con el profesor, con mi grupo al que me corresponde la clase. Ok, entonces son 16 horas, pero si usted se pregunta qué pasa con las 24 horas restantes. Esas 24 horas restantes están estructuradas y diseñadas para que se pueda trabajar dentro de la plataforma de aprendizaje. Y aquí es lo que les comentaba al principio, que tenemos tanto una parte sincrónica, que son las clases que ya están programadas y calendarizadas durante una fecha específica para tener las clases. Ok, son 16 horas, sí, pero tenemos 24 horas restantes. Estas 24 horas restantes se complementan con estas y es la parte asincrónica en donde tenemos que desarrollar el contenido dentro de las plataformas. Ok, 24 horas de plataforma más 16 horas de videoconferencia, tenemos el total de 40 horas clases por módulo y de esa forma vamos a tener el primer módulo, sí, del nivel principiante. Ok, yo finalicé completo con un porcentaje mínimo de asistencia del 80 por ciento y aparte de eso he mantenido mis ejercicios dentro de la plataforma, puedo obtener el pase a mi siguiente módulo, que sería el principiante módulo 2. De la misma forma que el principiante, cosa que ya explicaba, funciona el 2. Así pasamos al principiante módulo 3 y es una cadena, es una secuencia que nosotros esperamos de que se logre completar al final de los 18, perdón, de los 15 módulos que tiene este programa como tal. Igual con lo que explicaba, que son por módulo con 16 horas clases en tiempo real, más las 24 horas de plataforma, funcionan el resto. Y aquí no creo que nos lo, nos perdamos, ¿verdad? Porque es igual la información. La diferencia es que gradualmente usted va a ir sintiendo la dificultad, el avance, el proceso que usted está llevando en esta capacitación, ¿verdad? Entonces vamos a mencionar que al final del programa contamos con 15 módulos, en total son 600 horas clases, pero dentro de los niveles, tomando en cuenta que son 40 horas clases por cada módulo y son 3 módulos, son 120 horas clases por nivel, por nivel. Y esto se va sumando hasta llegar al total de los 15 módulos con las 600 horas clases. Al completar los 15 módulos o 600 horas clases, nosotros esperamos, o es nuestra propuesta, ¿verdad? Si usted, de que se logre dominar entre un 80% de dominio de un segundo idioma, ¿sí? Ahora se preguntan por qué en el 90, por qué en el 100. Se puede, sí, pero esto implica un poco más de práctica, ¿sí? Ser un poquito más constante de manera autodidacta, practicar un poquito más, ¿verdad? Ahora, para lograr eso, tenemos otros tipos de programas que van siempre relacionados al programa de inglés, como los cursos de preparación del, del TOEIC o el TOEFL, ¿sí? Que son para preparar, no es que los certifiquemos nosotros, sino que es un curso de preparación para que se puedan certificar con certificaciones que internacionalmente, pues, son válidas, ¿verdad? Y reconocidas. Entonces, esta es parte de la estructura y parte también de la estructura es lo que mencionaba acá, la duración, ¿verdad? Que en este caso vamos con cuatro semanas, cuatro días a la semana, de lunes a jueves, en ocasiones puede variar según la logística o la operación de nosotros como centro de formación. Entonces, posiblemente en algunas semanas ustedes van a tener clases de lunes a viernes. De hecho, ustedes que inician clases el lunes, 6 de febrero, van a tener clases durante las primeras dos semanas de lunes a viernes, que sería el viernes 10 y el viernes 17 sí van a tener clases y esto es por cuestión de logística de fechas. Sin embargo, esperemos a que nos llegue la notificación formal de inicio de clases, que es lo que continúa, ¿verdad? Ahora, no sé si alguien por el momento tiene alguna duda, alguna consulta respecto a los puntos que acabamos de mencionar como para poderles apoyar. Yo tengo una duda. ¿Quién? Perdón, no. Mi nombre es Eduardo Endríguez. Eduardo Eduardo, no lo veo, denme un segundo. Adelante, dígame. Ok, usted menciona que son cuatro horas, perdón, cuatro semanas por módulo, ¿verdad? Sí. Es decir, por ejemplo, yo estoy en básico, un ejemplo. Sí. Entonces, a las cuatro semanas se termina el curso o sigo al siguiente nivel y son otras cuatro semanas. Ah, sí, es correcto. O sea, cuatro semanas por módulo. Cuatro semanas por módulo. Estamos hablando de un mes prácticamente. Voy a terminar hasta que hasta que está el avanzado. No es que solo son cuatro semanas. No, 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 o sea, es modular. Si usted decide completar los quince módulos, lo hace, ¿verdad? Ahora, exacto, entonces, esto tiene ventaja. Yo quiero que, que, que logremos, logremos comprender algo. Ok, si yo me inscribí, yo espero completar el programa. Exacto. O sea, no me voy a inscribir a un módulo, ¿verdad? Y luego me acordé que no puedo y me doy de baja. Entonces, la oportunidad está abierta para ustedes. Esa es una beca, ¿verdad? Que se está dando, ya sea que ustedes se inscribieron a nivel individual o su empresa o instituciones de trabajo en los están apoyando. Entonces. Excelente, lo que pasa es que yo había entendido que, que solo eran cuatro semanas, o sea, que eso iba a durar el curso. No, es por módulo. Absorber a lo que hay que absorber. Ah, ok. No, o sea, eso es por módulo, claro. Ah. Es decir que aproximadamente vamos a mencionar que, que cada módulo dura un mes prácticamente. Y que los quince módulos estamos hablando que es un año y medio, más o menos ahí incluyámosle periodos de vacación, azuetos, días feriados, eso, ¿verdad? Entonces, más o menos el programa tiene esa duración de quince meses. Oh, excelente, excelente. Ok, ¿hay alguien más sin alguna pregunta, alguna duda? Una consulta. Adonay, adelante. Adonay Martínez. Hola, buenas noches. Buenas noches, díganos. La consulta es, yo al terminar el primer curso o el primer módulo que es de básico, continuaría con el siguiente, ¿verdad? Pero aquí viene la consulta. Tengo que volver a inscribirme, hablar con, eh, del área que me inscribieron o automáticamente yo continúo en el curso. No, es modular, o sea, por cada módulo que usted va a cursar, tienen que realizar un proceso de inscripción. Sin embargo, déjenme decirles algo, nosotros por parte de administración, eh, normalmente la primera vez es un proceso un poquito difícil, algo engorroso, sin embargo, nosotros sabemos eso. Y sabiendo eso, nos tomamos en serio el poderles apoyar. ¿A qué me refiero? Una vez la empresa se familiariza con el proceso, la primera vez, nosotros continuamos dando seguimiento y les apoyamos a que el proceso sea mucho más fácil. Es decir, usted solo puede estar pendiente a través de nosotros y nosotros a través de la empresa. Es como que, eh, pregunta, Jimmy, ¿no sabe si de casualidad ya enviaron mis documentos? Y yo les respondo, fíjese que todavía no, pero ya lo gestionamos y nos confirmó la encargada de recursos humanos que lo manda a tal fecha. De esa manera es como que, ok, lo liberamos a usted de eso, sin embargo, usted puede estar pendiente del proceso que lleva, pero si es un proceso similar al que hizo antes, en el primer módulo, por cada nivel al que va a participar, por cada módulo prácticamente, por cada mes se puede decir. Entonces, es una inscripción por módulo, prácticamente. Sin embargo, nosotros le ayudamos, por eso no se preocupe. Vamos a responder una última pregunta, no sé si lo voy a pronunciar bien, Asdrubal Rivera, ¿sí? Y luego voy a continuar con la presentación. Hola, buenas noches. Este, piense que yo tengo una duda con respecto, no me inscribí, bueno, yo quería inscribirme para inglés avanzado, ¿verdad? Pero en ese caso, como va a ir en orden, entonces tengo que tomarlas desde el inicio, hasta llegar al final. Sí, vaya, en este caso existen dos factores, principalmente usted pudo haber hecho una prueba de nivelación para identificar en qué nivel está, y partiendo de eso se le, pero lo tuvo que hacer antes, ahora hay algo importante, una vez. Sí, lo hice. Ok, y bueno, entonces es de esperar para verificar en qué nivel me lo ubicaron, ¿verdad? Porque... Sí, porque abiertamente no me decía el nivel que quedé, solamente, bueno, me parecía cuáles eran las malas, cuáles eran las malas y las buenas. No, es que eso lo determinamos nosotros, vamos a esperar, vamos a esperar a la notificación formal de inicio de clases, que es lo que vamos a ver a continuación, para identificar en qué nivel se procesó su inscripción. Ahora, recordarles, recordarles, dentro del chat, ahorita se encuentra mi compañera Mayra Rodríguez, quien está apoyando con consultas, ¿verdad? Así un poquito más personalizada, para que me la puedan atender, ¿verdad? Yo voy a continuar actualmente con la presentación, porque necesito avanzar, los invito a que se queden, porque vienen cosas bien interesantes relacionadas a las preguntas que hacía por acá, ¿verdad? Mister Rivera, así que prestemos un poquito de atención y luego continuamos con el espacio de preguntas, ¿sí? Ahora nos quedamos acá en estructura del programa, como retroalimentando lo que ya vimos, la duración es de cuatro semanas, cuatro días a la semana, ya les dije que pueden variar los días, en este caso son de lunes a viernes y el horario puede variar según el que ustedes seleccionaron. Esto es por módulo y cada módulo tienes la duración que ya mencionaba anteriormente, ¿verdad? Entonces son 15 módulos, equivalente a 15 meses, lo podemos asociar a 15 meses de capacitación. Ahora aquí hay algo bien importante y prestemos atención, a esto lo vamos a llamar recepción de enlaces, ¿sí? Eh, menciona este mensaje, reciba un cordial saludo y los mejores deseos de éxito de parte de inglés corporativo. Por este medio le remitimos el enlace para la videoconferencia, o sea, las clases de su grupo, las cuales inician este lunes 6 de febrero de 2023. Acá en rojito le señalo por favor confirmar de recibir este mensaje. Seguido de eso, vamos a encontrar el enlace para registrarnos a las conferencias que ya están calendarizadas y es la parte sincrónica que ya les comentaba. También vamos a encontrar el meeting ID y la contraseña que se les comparte por medio de correo electrónico y por medio de WhatsApp. Es decir, este mensaje que vemos acá le llega por WhatsApp y por correo. Entonces no hay forma de que no le llegue, ¿verdad? En cualquiera de los dos le va a llegar. Luego vamos a detallar el horario de videoconferencias. Aquí viene para los que tenían esa pregunta, ¿en qué horario me inscribí al final? Ok, yo estaba indeciso, no sé en qué horario quedé. Ok, hay dos cosas o usted ya está seguro en cuál horario fue que seleccionó inscribirse o algún error. Rara vez sucede, pero ha pasado, ¿sí? Entonces acá detalla. Entonces la importancia acá de recepción de enlaces es de leer, es de verificar el horario, ¿sí? En el que yo quedé inscrito, este es un ejemplo, aclaro, lunes a jueves de una de la tarde a dos. El nivel principiante módulo 1. Si yo saqué un puntaje para un nivel pre avanzado o avanzado, dentro de esta información me va a detallar el módulo en el que estoy inscrito. El correo en el que está registrado, este no aparece porque puede variar, muchas veces mandan un correo institucional y luego se cambia, entonces no lo enviamos, ¿verdad? El código de grupo, este código de grupo va a ser normal que ustedes lo encuentren en el chat de WhatsApp, en la lista de reproducción de YouTube, lo van a encontrar también en las sesiones que son de Zoom y este código es de lectura administrativa, por si ustedes se preguntan qué significa, ¿verdad? En este caso el P1 significa principiante módulo 1, esto quiere decir que el 01 que es el grupo 1 del horario de 1 a 2 de la tarde de enero de 2023. Ok, ¿por qué dice enero? Es porque procesamos su inscripción en enero, ¿verdad? Sin embargo sabemos que vamos a iniciar el lunes 6 de febrero. Vamos a encontrar también el grupo de WhatsApp y acá es importante que tomen en cuenta lo siguiente, nosotros, yo no agrego a nadie en los grupos, son ustedes quienes ingresan al grupo, lo pueden hacer dando clic desde acá y se autoagrega. No es obligación, sin embargo, les aclaro que sí, es de carácter académico y administrativo. Dentro de este grupo apoyamos, damos soporte, notificaciones relacionadas a la clase, el profesor comparte un contenido, preguntas, dudas, ¿sí? Entonces este grupo es una herramienta que vamos a utilizar durante la duración del programa, es decir, que está activo durante un mes o cuatro semanas. Una vez el curso finalice, reciclamos el enlace, es decir, lo eliminamos y el grupo desaparece. Entonces no se me vayan a admirar de que empezamos a eliminar después que termino el curso, porque vamos a eliminar ese grupo, es normal, ¿verdad? Para mantener un poquito liberado el espacio, teléfonos, etcétera. Lista de reproducción de YouTube. Dentro de la lista de reproducción de YouTube vamos a encontrar las clases anteriores que fueron impartidas y quedaron grabadas. Entonces, por si yo, a mí se me complicó el hecho de conectarme ahora a la clase, yo puedo venir, entro a la lista de reproducción de YouTube y me retroalimento de la clase que me perdí. Ahora esto, y usted vaya a ver un video grabado a la playlist de YouTube, no generar puntaje de asistencia. O sea, si usted no se conectó, no se conectó. Pero que mire un video no significa que va a tener porcentaje de asistencia. O sea, solamente es para que usted no ande un poco perdido al momento de que va a ingresar a la clase, ¿verdad? Pero también es una herramienta que la vamos a utilizar. Entonces, ahí va a estar esa información. Voy a continuar. Luego de eso voy a abrir un espacio para dudas o consultas. Deme un segundo. Ok, entonces tenemos la lista de reproducción de YouTube. Luego tenemos un enlace que es tipo tutorial para poder activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje. En este video lo podemos ingresar en este enlace y vamos a ver un video para los que se preguntan, ok, y la plataforma qué horas la vamos a ver, ¿verdad? Ya la vamos a ver. Aquí les comparto yo este enlace para que lo puedan ver. Igual lo vamos a presentar ahorita y se comparte una nota en donde menciona que debe de ingresar con el correo que brindó a la institución de inglés corporativo e ingresar la contraseña genérica, la cual es 1, 2, 3, 4, 5. También detallamos el enlace de plataforma de aprendizaje que se va a encontrar acá y también se les comparte unos pasos a seguir antes de iniciar el curso. En resumen, es esta información que yo les he dicho, pero un poquito más amplia dentro de esta información. Entonces, si a usted le gusta leer, yo lo invito a que cuando le llegue esta información, revise, lea, verifique el horario, el módulo, que chequee que todos los enlaces estén correctos. Y para nosotros es importante que por favor se tomen el tiempo de confirmar de recibido. Es satisfactorio saber de que en efecto ustedes ya tienen los enlaces, tienen todas las herramientas, las aplicaciones que vamos a utilizar para el desarrollo del programa. Entonces hay una manita así con un like, un ok recibido, mándenlo, ya sea por medio de WhatsApp, por medio de correo, para nosotros es importante. Ahora, esta es la parte de recepción de enlaces. Tengo entendido de que les estaría llegando el día de mañana, ¿Sí? Viernes, en el transcurso de la mañana. Cuando les llegue esta información, ustedes leanla y pueden realizar los pasos que acabamos de ver. Verificar enlaces, empezar a realizar la activación de la cuenta, y así sucesivamente. Ahora, voy a abrir un espacio nuevamente para dudas o consultas. Creo que alguien quería, quería aportar algo, ¿Verdad? Adelante. Creo que Ever, Ever Moreno, adelante. Buenas noches. Buenas noches. La consulta está referida a el módulo al que me confirmaron, creo que el principiante 3, y está en base a la evaluación que, que es, que hice en que me enviaron. Ahora, para poder continuar y avalar ese módulo, al final, voy a saber si puedo continuar en iniciar con el principiante 4, o pre-intermedio, me parece que no. Ok, a ver si comprende. ¿Y usted estaba en el principiante? 3, me parece que es. Principiante 3. Ok. Le tocaría el pre-intermedio módulo 1. Ah, ok. Ajá. Y eso, y eso en base, es que comenté un poco tarde, pero no sé si hay un proceso de evaluación, como es, porque sí. Depende. Usted es primera vez que estudia con nosotros. Sí, primera vez. Ajá, ok. Eh, hay que esperar, porque en este caso, me imagino que usted tenía un conocimiento previo del idioma, ¿no? Entonces, eh, eh, se identificó que posiblemente puede, pudiera estar en ese nivel. Esperemos la notificación formal que le va a llegar por medio de correo, para, para asegurarnos en efecto en qué módulo va a estar, ¿verdad? Y no tener como esa confusión. En todo caso, si hubiese algún tipo de error, eh, como les digo, nosotros somos bien, nos percatamos de, de que no existan errores, ¿verdad? Se puede hacer un cambio, pero una vez estemos inscritos en el módulo que quedamos, no se pueden hacer cambios ni modificaciones. Entonces, esperemos la notificación formal. Ahora, voy a continuar con algo importante, y les prometo que voy a abrir un espacio para dudas o consultas. Igual, por medio de chat se encuentra mi compañera Mayra, ¿verdad? Para que puedan, eh, ahí preguntar, ella con gusto les estaría apoyando. En este momento vamos a ver el video de la activación de la plataforma de aprendizaje, que sería este. No sé si logran ver. Vamos a ver el video para que estemos ahí como en sintonía de qué es lo que tenemos que hacer al activar la plataforma. Estemos atención y regresamos en aproximadamente un minuto con veintinueve segundos. Estemen un segundo. Como inglés corporativo, en este día vamos a enseñarte los pasos para que puedas hacer la activación de cuenta para plataforma. Vamos a ingresar a nuestro buscador de Google. Vamos a colocar onlineinglescorporativo.net. Al momento de tenerlo, vamos a darle en. Ingresamos a la página de inglés corporativo, entramos y posteriormente vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a cada uno de los gestores. Seguido de ello, vamos a colocar la contraseña genérica de los números del 1 al 5. Damos clic en la barra inferior azul. Vamos a recibir un mensaje, el cual nos va a enviar un correo electrónico siempre a su correo personal para que podamos hacer la activación. Ingresamos al correo electrónico personal, vamos a buscar el correo que han recibido de parte de nosotros. Si no lo tienen en su bandeja principal, pueden verificar en la bandeja de spam. De no ser así, se pueden contactar con la parte de soporte técnico de inglés corporativo. Ingresamos al correo electrónico y vamos a presionar la tecla de activación de cuenta. Esperamos, ingresamos nuevamente a la página colocando el correo personal de cada uno de ustedes y de igual manera la contraseña genérica, los números del 1 al 5. Damos clic en la barra azul y así es como ustedes han hecho su activación para cuenta en plataforma. Ahí está. El proceso es bien fácil, no sé si lo logramos ver. Igual no se preocupen, esta información les va a llegar por medio de correo electrónico el día de mañana, ya les comentaba, en el transcurso de la mañana les llega por medio de WhatsApp, por medio de correo electrónico y cuando nos llegue podemos tomarnos el tiempo necesario para ver el video. Ahora, una vez hayamos activado la plataforma, según como lo indica el video que acabamos de ver, nos va a aparecer esta opción o esta pantalla, mejor dicho. Dentro de esta pantalla vamos a encontrar el módulo en el que hemos sido inscritos según la información detallada anteriormente en la recepción de enlaces, que era la información que les mostraba. Ok, entonces yo me inscribí en el inglés principiante módulo 1 en el horario tal. Tengo que verificar, hacer la activación de mi plataforma, verificar que tenga el acceso y si tengo el acceso me aparece así. Si yo no lo tengo, me aparece acá que yo no estoy inscrito en ningún curso. Entonces, si fuese así, lo que tienen que hacer nada más es informar que no tienen acceso al curso y con todo gusto el personal administrativo les va a estar apoyando con ese proceso. Pero si no fuese el caso, nos aparece acá la opción inglés principiante módulo 1 y que estás inscrito o enrolado al curso. Tú estás inscrito en este curso y nos manda acá la opción donde dice ver curso. Una vez yo dé clic acá, me va a redirigir a la parte principal del programa. En el panel, en la esquina superior derecha, vamos a encontrar el tablero, perfil, la cuenta, panel de control. Y en esta parte de acá vamos a encontrar el panel de control, pero más que todo relacionado al curso, progreso, discusión. Y les va a aparecer esta, esta, esta parte creo que no les aparece. Yo tengo acceso como administrador, es lo único. Y tenemos estas opciones que son desplegables. Si se pueden fijar, es así. Estas secciones son el equivalente a unidades. O semanas que tienen que ir desarrollando en base a clase. Más que semanas creo que sí son unidades. También tenemos el progreso en tiempo real y lo podemos ir verificando al momento de que vayamos avanzando. Esto es una gráfica de barras que les va a aparecer acá y ya les mencionaba que es importante que completemos el 80 por ciento de participación en las clases, tanto dentro de la plataforma como en el desarrollo de la clase. Es decir, participar, ¿verdad? Aportar, estar pendiente de, de, de todo eso, el tiempo conexión. Entonces, acá vamos a ver el tiempo, cómo vamos en el avance en tiempo real. Por ejemplo, yo ingreso a la sección 1. Ok, la sección 1 es la primera unidad que sería el primer día de clases. Dentro de la primera unidad vamos a encontrar el primer tema. Dice, it's nice to meet you. Ok, entonces yo ingreso a la primera sección y vamos a encontrar un objetivo de la elección. En este caso lo vamos a encontrar acá con subtítulo, en inglés y con subtítulo, pero gradualmente esto va a ir desapareciendo según el nivel. Vamos a encontrar un video relacionado al, al tema principal y lo podemos ver sin ningún problema. Y aparece igual el subtítulo, ¿verdad? Pero, eh, dependiendo del nivel. Ahora, esta unidad cuenta con los knowledge sets o ejercicios o laboratorios en donde vamos a ir desarrollando esto. Aquí hay dos opciones. Aparecen ejercicios que son de autocompletar, por ejemplo, acá. O ejercicios de ir rellenando, así con, con, con puntitos, ¿verdad? Entonces, en este caso es fácil, vamos a ir, este es un nivel principiante y vamos a ir haciendo esto. Una vez seleccionemos esto, la idea no es solo ir y hacerlo a, a lo, ok, si me equivoqué. Por ejemplo, es como identificar por qué yo estaba errando en la respuesta, ¿verdad? Y de esa manera autocorregirme e identificar por qué estaban malos los ejercicios. Ahora, de esta manera nos va a ir calificando la plataforma. Se recuerdan acá que estábamos viendo el progreso, que no aparece nada, pero este ejercicio ya lo completé y me dice que tengo 25 puntos de 25. Nos vamos a la parte de progreso y damos acá refrescar o actualizamos y nos va a aparecer este progreso, si se fijan. Este progreso. Este progreso es el 25 por ciento de 100. Entonces, el objetivo acá es completar la unidad 1 o la sección 1 con un 80 por ciento. Ahora, esto es lo mínimo, ¿verdad? Si ustedes pueden llegar al 100, háganlo, no hay ningún problema. Y igual funciona en la sección 2, sección 3, sección 4, la sección 5. Encontramos un promedio alcanzado hasta el momento, un examen mediado del curso, tipo parcial más o menos, el examen final y el total. Con ese ejercicio que acabamos de hacer, nada más tenemos el 2 por ciento de desarrollo dentro de la plataforma. Y de esta manera es como va, vamos a ir trabajando las secciones. Normalmente tenemos una calendarización de cómo ir trabajando la sección 1, la sección 2, 3 y 4, que lo vamos a estar viendo más adelante, ¿verdad? Ahora bien, ahora sí vamos a abrir un espacio para solventar dudas o consultas. Creo que posiblemente tengamos varias. Y así es que, no sé si Lorena Peña quiere empezar, por favor. Buenas noches, gracias. Este, yo le quería comentar que a veces por mi trabajo vengo manejando a la hora de la clase y yo lo suelo poner en el teléfono, pero no puedo traer la cámara encendida. Entonces, ¿está bien eso? ¿Se me permite o pierdo la clase por eso? Porque mi gusto es venirla escuchando y ya cuando vengo a la casa venir a terminar de recibirla. Sí, le entiendo. Claro, lo puede hacer, no hay ningún problema. La idea es que usted esté conectada. El tiempo que usted está conectada le está generando porcentaje de asistencia a su favor, ¿verdad? Aunque tenga la cámara encendida, pero en algún momento creo que ya va a estar en casa, la enciende y no hay problema. Nos incorporamos de lleno, ¿verdad? Muy amable. Ok, no sé si alguien más tiene alguna duda o consulta. No sé si de nuevo es Drubal o es la misma pregunta que tenía en su momento. No, no. Bueno, es con respecto al horario, porque a mí hace como tres días me contactó un muchacho, no sé si es de inglés corporativo o no sé, pero me dijo, yo había seleccionado que la clase de la quería de ocho a nueve. Entonces, pero me dijo que no se podía, no me recuerdo cuál fue la razón por qué me dijo, pero que iba a ser de nueve a diez de la noche. Y usted aceptó. Bueno, yo le dije que sí, ¿verdad? Ok. Que sí estaba bien, pero usted le está diciendo que bueno, que podemos elegir pues en ese aspecto, o el que hemos elegido. O sea, lo que pasa es esto, si a usted me le llamó a alguien de administración y le dijo, mire, no vamos a poder abrir el horario de ocho a nueve porque no abrimos el grupo, solo tenemos dos participantes, pero tengo el horario de nueve a diez. ¿Usted acepta? Si usted aceptó el cambio, se le cambió al horario. Entonces, si recibió esa llamada, se le cambió el horario y va a estar de nueve a diez. Ah, bueno. Porque usted aceptó el cambio también, ¿verdad? Si en todo caso usted hubiera... Exacto. Ajá. Ok. Claudia Girón, adelante. Buenas noches. En mi caso es que casi lo mismo que la persona anterior. Me dije, yo desde el principio elegí el horario de nueve a diez PM. Sí. Pero me dijo de que por falta de personas me lo iban a mover de... Ajá. Si yo quería, ¿verdad? De ocho a nueve de la noche, pero me dijo de que yo le dije que se me complicaba por el horario, pero podía ver las clases así, ya después, ya pregrabadas. Ajá. Y le dije que sí estaba bien, pero ahora con lo de la asistencia sí me afectaría bastante. Mire, es de tratar, la verdad. O sea, aquí ya les dije que ambas partes se toman en cuenta. Igual que el caso anterior, si les hablaron para hacer cambio de horario fue porque no teníamos espacio. La idea no es de dejar a nadie fuera, ¿verdad? Dentro de las clases. Entonces, en su caso, si le comentaron eso, usted trate en lo que cabe de estar en alguna clase, estar en tiempo completo, porque también la participación es importante, ¿verdad? Y influiría bastante que me conecte minutos después. No, no, porque si usted es constante y por una parte tiene la plataforma al día, está avanzando, se conecta, logra mover el esfuerzo, todo eso se va tomando en cuenta. Bueno, gracias. Ok. Yo quería hacer una pregunta. Adelante. Este, fíjese de que una familiar mío se quiso inscribir aquí al curso, pero no le han respondido y ella escribió como cuatro veces y no le dice si quedó. Ajá, entiendo. Es de verificar el por qué. Posiblemente tiene algún documento pendiente o también nosotros vamos recibiendo documentaciones por fechas. Es decir, que lo más antiguo es lo que vamos recibiendo. Entonces, quizás no se ha llegado al procesamiento de los documentos de ahí, por eso no me le han dado respuesta. Pero es de ser pendiente nada más, ¿verdad? No es que quede fuera, sino que quizás queda para el siguiente inicio que tenemos programado, porque también tenemos fecha, ¿verdad? Sí, porque ella mandó las fichas y todo, y ella escribe y solo la dejan en visto, no le dicen, mira, estamos verificando ni nada. Así que se ha quedado así como un poco desolicionada, ¿verdad? Ok, vamos a hacer algo. Mándeme los datos, es decir, el nombre, quizás correo y número de contacto aquí a través de chat para verificar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Posiblemente también envió documentos ya fuera de fecha de inscripción, ¿verdad? Pero es de identificar. Lo mandó, este, quizás una semana antes de que empezaran ya ustedes el límite de fecha, ¿verdad? Ok, es de verificar bien ese dato. No sabría decirle, la verdad, en medio de tanta gente que quiere participar, no sabría darle una respuesta ahorita, pero sí podemos verlo ya con la información más a detalle, ¿verdad? Compártamela si gusta por medio de chat directo. Vamos a tomar nota y vamos a tratar de dar una respuesta lo antes posible. ¿Usted es Dani? No, yo soy Jimmy. Ah, no tengo el nombre. Pero ¿a quién se lo puedo mandar? Esa, esa información. Mándemelo aquí, al chat, ahorita, por medio de, de, de Zoom. O, ajá, ahí le vamos a dejar mi contacto, ¿verdad? Para que lo pueda reportar. Ah, por favor. Ok, vamos a ver, tengo a Alejandro Rivas. Alejandro Rivas, adelante. Sí, díganos. Tengo una consulta. En una diapositiva que usted mostró, estaba el link del grupo con información varia. ¿Ese se enviará posteriormente? Sí. ¿O ya tuvo que haber enviado? No, se va a enviar el día de mañana. Ajá. Sí, el día de mañana se va a enviar. ¿Alguien más? Ángel, adelante. Hola, hola, Jim. Hola. Hola, sí, adelante. Ok, disculpe que me metí por ahí, pero había levantado la mano. Bueno, quería, en mi caso, yo hice la inscripción y a mí me mandaron texto de inglés corporativo, ¿verdad? Pero me dijeron que sí tenía que ser en intermedio porque yo hice una evaluación y salí arriba del 60%, entonces me preguntaron si tenía que ser en pre o en intermedio porque yo inicialmente había llenado pues una con el pre intermedio. Entonces, pues ya quedó que estaba inscrita en horario de 8 a 9, así que, pues ellos me confirmaron que sería el horario, ¿verdad? Ok. Supongo que si es así, pues nos mantenemos con eso, ¿verdad? Sí, claro. O sea, si tuvieran comunicación con usted y confirmaron horario, así va a ser. Ok, perfecto, esa era mi. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir por acá ya lo último para ir avanzando en lo de la presentación. Y vamos a mencionar las políticas de asistencia. Ok, ya mencionaba yo, asistencia, el 80% de las clases, avance y desarrollo de plataformas de aprendizaje deben de ir de la mano. El inicio de clase ya está programado para el día 6 de febrero. Los horarios están establecidos, ¿sí? Pueden ser, ya les mencionaba, de lunes a jueves, lunes a viernes, de una de la tarde a dos, de siete a ocho, de ocho a nueve a nueve a diez, dependiendo del horario que ustedes seleccionaron. Es importante, por favor, tener cámara encendida al momento de inscribirnos a las clases y estar participando. La duración es exacta de 60 minutos o una hora clase y no se cambian los horarios porque ya están establecidos. Que mire, puede retrasar la clase, me espera, no, la clase empieza a la hora que es y termina a la hora que es, dependiendo, pues, del horario, ¿verdad? Trabajar en ejercicio dentro de la plataforma es de carácter obligatorio, importante para obtener el 80% de asistencia a las clases. Y al final, pues, usted puede obtener su diploma, ¿verdad? Esto es al momento de completar con el 80%. Como normas de convivencia, vamos a mencionar quizás las más importantes, el botón de silencio. Existe una lista de asistencia según programa. Si a usted le pasan lista, pues, usted dice presente. De lo contrario, no se preocupe. Para esto, es importante tener el nombre completo al momento de estar en la conferencia. Al menos un nombre, un apellido, ¿verdad? Para poder identificar quién es el participante que está conectado. Cámara encendida, ya mencionaba anteriormente, una participación activa para nosotros es importante. El uso de chats, ya les mencionaba, cuidado con emojis, stickers, algún comentario, ¿verdad? Que sea incómodo, quizás. Entonces, de uso administrativo académico. Siempre va a tener el respeto, principalmente con los compañeros y hacia el profesor. Entonces, esas son quizás normas de convivencia básicas para el buen desarrollo de las clases como tal. Ahora, es necesario obtener el 80% en promedio de las tareas y evaluaciones para completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma, pero se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Y pueden ir adelantando contenido. Es decir, si ustedes hicieron una tarea como la que yo hice de ejemplo, y estuvo fácil, se fijaron, pueden hacer otra sin ningún problema. Y de esa manera van adelantando el contenido, ¿verdad? Todas las tareas y los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a la medianoche. Ya que este registro es enviado a InstaForce semanalmente y a sus empresas o instituciones regularmente, si lo piden, ¿verdad? Y el material de apoyo, pues, será compartido a criterio del profesor en formato digital. Ahora, lo que les comentaba hace un momento, lo de las tareas y las evaluaciones, es esto. La semana 1 o la unidad 1 se tiene que cubrir. Bueno, la semana 1 de clases tenemos que cubrir la sección 1 y sección 2, que sería del 6 de febrero al 9 de febrero. Dentro de la semana 2, tenemos que cubrir la sección 3 y el examen medio del curso, que va del 10 al 15 de febrero. En la semana, si gustan, pueden tomar una captura de pantalla para que les quede ahí más o menos la fecha de cómo deben ir trabajando. Esto es sugerido, ya les dije que pueden adelantar contenido. Si usted hace la sección 1 y 2 en tres días, no hay ningún problema. Y si quiere en tres días hacer la sección 3 y el midterm, lo puede hacer. Pero estas son las fechas sugeridas. En la semana 3, tenemos que abarcar la sección 4, que sería del 16 de febrero al 21 de febrero. Y en la semana 4, la sección 5. Y el examen final, que sería del 22 al 28 de febrero. De esa forma, estaríamos cumpliendo justamente con las fechas que tenemos ya calendarizadas para la ejecución del programa. Y una vez teniendo eso en cuenta, más las conexiones, el avance de la plataforma, vamos a lograr obtener nuestra acreditación. Sí, que sería por cada módulo que usted esté cruzando. En este caso, van a obtener el diploma dentro de la plataforma. Si a ustedes no han completado plataforma, el porcentaje de asistencia no les va a aparecer el diploma dentro de la plataforma. Entonces, tenemos una imagen ahí como de carácter ilustrativo para que la puedan ver cómo es, qué es el diploma, ¿verdad? Y de esa manera, pues los estaríamos esperando sin falta el día lunes 6 de febrero para que nos puedan acompañar en el inicio de clases. Dentro de esas clases posiblemente surjan otras dudas, consultas, pero que con ayuda del facilitador o el profesor, pues en su momento le va a estar apoyando, ¿verdad? Eso es parte de la presentación que yo tenía preparada. Espero de que les haya ayudado en gran parte, ¿verdad? Solvente de dudas o consultas. Iniciamos, como les digo, el lunes. El lunes 6. Y también los invito a que si ustedes están interesados en poder capacitarse con nosotros y seguir en el proceso de formación continua, pueden visitar nuestra página web. Pueden visitar nuestra página web y dar una revisada, ¿verdad? De los programas que actualmente tenemos disponibles, independientemente cotice, seguro social, no esté cotizando. Tenemos varias opciones que están abiertas y disponibles para el público en general, ¿verdad? Aquí tenemos varios programas, como lo son cursos de marketing. Tenemos también cursos que son de Excel. Y van dirigidos, ya les dije, para personas que cotizan o no cotizan. Inglés en línea, que es en el que estamos actualmente. Pero también contamos con marketing digital, inbound marketing, recursos de email marketing, Excel. Y así, una serie de eventos que ustedes pueden ir viendo dentro de nuestra página web, ¿verdad? Así que los invito a que puedan participar, no solo en este curso, sino que en cualquiera de los que ustedes estén interesados. De mi parte, ha sido todo. Esta conferencia informativa, espero, pues, haber solventado dudas o consultas. Les recuerdo, pues, mi nombre fue Jimmy Martínez y cualquier cosita estamos para poderles apoyar. Pendientes el día de mañana con la notificación formal de inicio de clases, ¿sí? Y confirmenos de recibido. Luego de eso, leamos, activemos la plataforma para poder iniciar el curso satisfactoriamente. Así es que, de mi parte, ha sido todo. Gracias por estar presente. Y, pues, nos vemos el día lunes sin falta. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.